Si buscas información sobre el diclofenaco, este es tu vídeo. Desde la farmacia y en menos de dos minutos te contamos sus aspectos más relevantes. El diclofenaco es un medicamento antiinflamatorio. Está indicado para tratar enfermedades reumáticas como por ejemplo la artritis o la artrosis, ataques agudos de gota y es muy eficaz para calmar dolores que cursan con inflamación. Sin embargo, en ningún caso debes tomarlo sin que lo receta un médico. Ya que no es apto para todo el mundo y cuenta con efectos secundarios que pueden ser graves para ciertas personas. Si tienes cualquier enfermedad grave o afección en el aparato digestivo, riñón, hígado o corazón, debes informar al médico antes de tomar diclofenaco. También es importante que le digas si sufres algún tipo de alergia a los analgésicos, si alguna vez te has sentado mal, algún antiinflamatorio, si estás embarazada o si tomas otros medicamentos. En tratamientos largos con dosis altas de diclofenaco, deben tener especial cuidado las personas con riesgo de sufrir infartos, por ejemplo, personas con diabetes, hipertensión, niveles de colesterol o triglicéridos elevados, los fumadores y personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es importante que no excedas ni la dosis ni el tiempo de utilización establecido por tu médico. Toma los comprimidos enteros con ayuda de un vaso de agua y antes de las comidas. Los efectos secundarios que se presentan con más frecuencia al tomar diclofenaco son los de origen gastrointestinal, como por ejemplo dolor de estómago o dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o gases. También pueden aparecer dolor de cabeza, mareos, vértigo y erupciones en la piel. Para minimizar sus efectos secundarios, es importante que utilices la dosis más pequeña de diclofenaco que sea capaz de aliviar tus molestias y durante el mínimo tiempo posible. En pacientes de edad avanzada o con antecedentes de úlcera, el médico puede prescribirlo junto a un protector de estómago como el omeprazol. Haz clic aquí si quieres ver su videoprospecto.